Hola, en los vídeos anteriores hemos estado ya introduciendo el tema del marketing y estableciendo la estrategia que nosotros íbamos a seguir o que la empresa podría seguir. Jugábamos dentro del marketing estratégico y ahora lo que vamos a hacer es implementar esas decisiones que ya habíamos tomado tras el estudio del mercado, el estudio de la clientela. Vamos a hacer lo que se conoce como el marketing mix. El marketing mix consiste en una serie de herramientas que podemos utilizar para la venta de nuestro producto. Entre ellas está, por supuesto, el propio producto, tema del que hablaremos hoy principalmente. Después hablaremos del precio, cómo vamos a utilizar nuestro precio como una estrategia de mercado. El place, el lugar donde se vende, la localización de nuestros productos. Y también la promoción, lo que normalmente se entiende por la publicidad. Fijaos que si hablamos en el lenguaje cotidiano de marketing, todo el mundo entiende que es la publicidad. Pero fijaros que solo es una de las cuatro partes del marketing mix, que a su vez ya es una parte del marketing estratégico. En este caso, el operativo que vamos a poner en marcha. Normalmente esto del marketing mix también se conoce como las cuatro P's del marketing por las iniciales en inglés de los cuatro elementos. Aquí tenemos una clasificación en la que podemos ver a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, al hablar del producto, pues vamos a hablar de la variedad, de la calidad, de los elementos de calidad que nosotros consideramos, el embalaje, la marca. A la hora de hablar de precios, vemos pues cómo vamos a hacer las condiciones de pago, qué estrategia de precios, si vamos a tirar por precios, compitiendo con precios bajos, buscar un precio de diferenciación, una estrategia de precio psicológico, el lugar o los canales que vamos a utilizar para la venta, los lugares donde se comercializará, la logística que utilizaremos para llevarlos y dentro de la promoción, pues todo lo que nosotros utilicemos para dar a conocer nuestro producto. Comenzando por el producto, podemos considerar que, ¿qué es lo que entendemos por el producto? Pues el producto es, ahí os he puesto una definición, todo bien o servicio, que se ofrece en el mercado para satisfacer una necesidad. Vamos a ver también que el producto no es, tiene una serie de dimensiones que hay que estudiar. Es decir, nosotros no es lo mismo un mismo producto envasado en un kilo que envasado en cinco kilos. Puede tener diversos canales de comercialización, varios clientes potenciales y nuestra política de precios puede variar. Cuando hablamos, por lo tanto, de producto básico, estamos hablando del conjunto de atribuciones tangibles y observables del producto, es decir, la calidad, el material, el diseño, el envase, etc. Y todo esto puede ir cambiando dentro de una gama de productos que nosotros ofrezcamos. Lo que se considera el producto ampliado sería una serie de valores que nosotros añadimos a este producto básico. Por ejemplo, la garantía, el servicio postventa, la financiación o la atención al cliente, que son las que os he señalado en el esquema. En cuanto al producto simbólico o genérico, aquí estaríamos hablando de la satisfacción personal o psicológica que esperamos que el consumidor consiga con nuestro producto. Ahí entra en juego lo que es la percepción del producto, qué expectativas genera, y todo esto se va a basar mucho en el prestigio que tenga nuestra marca. Cuando compramos determinadas marcas, estamos esperando unas características de ese producto, tanto el ampliado como el básico, y también el símbolo de la propia marca. Aquí, en cuanto a la calidad, nos había puesto un pequeño gráfico en el que explica muy bien y que entendemos qué diferentes matices puede tener eso que hablamos de calidad, porque la calidad de un producto puede variar mucho según lo que cada uno espere de él. Imaginad, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar unas zapatillas, para alguien una calidad en las zapatillas, pues puede ser que sean muy resistentes, otros que tengan un diseño elegante, otros, pues no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Dentro de esto, aquí podemos ver que está la calidad programada, es lo que nosotros esperamos conseguir con nuestro producto. Esta calidad programada, al final, lo que hemos conseguido o no sería la calidad realizada, si coinciden, estaríamos hablando de una satisfacción industrial, nosotros queríamos una calidad concreta y la hemos conseguido. Entonces, de alguna manera, hemos conseguido lo que queríamos desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la fabricación. Ahora bien, si esta calidad realizada coincide con la calidad esperada por el cliente y es lo que habíamos programado, alcanzaremos una satisfacción plena. Queríamos hacer esto, lo hemos conseguido y al cliente le gusta. Entonces, por lo tanto, tenemos lo que llamaríamos satisfacción plena. Por otro lado, si nosotros no queríamos hacer eso, pero resulta que lo que ha salido al cliente resulta que le gusta, ahí estaremos hablando de pura casualidad, hemos tenido suerte y un producto que en principio era para desechar, resulta que el cliente le gusta y el cliente lo compra y está satisfecho. Por otro lado, tenemos el problema que se nos produciría si nosotros hemos programado unas características de nuestro producto y esas características no son las que quiere el cliente, ahí hemos hecho un muy mal estudio del mercado o un muy mal estudio del cliente y el resultado es una insatisfacción evitable, es decir, nosotros tenemos que haber programado otro producto. Si nosotros no somos capaces de esperar, de alcanzar la calidad esperada por el cliente, pues entonces hablaríamos de insatisfacción inevitable porque no vamos a poder llegar a lo que el cliente desea. Muy bien, aquí os he puesto un pequeño esquema, como siempre, recogiendo los esquemas anteriores, es decir, las dimensiones que tiene el producto. Muy bien. Vale, dentro de los productos que nosotros podemos servir está lo que llamamos la gama o cartera de productos, que es el conjunto o surtido de los productos que vende nuestra empresa y esto lo he dividido en varios conceptos que son importantes, que es importante que sepáis porque podrían después preguntároslo. Por ejemplo, la línea de productos sería dentro de una gama los diferentes grupos de productos que nosotros ofrecemos con características similares. Se entiende esto, lo he explicado muy mal, perdón, pero se entiende mucho mejor en un ejemplo. Si nosotros tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de electrodomésticos, nuestra línea de productos sería, por ejemplo, los frigoríficos, las lavadoras, los lavavajillas, cada uno de estos productos serían nuestras diferentes líneas. Muy bien. Cuantas más líneas tengamos de productos, hablaríamos de una amplitud de gama mayor. Si nosotros solo tenemos frigoríficos y lavadoras, tenemos una amplitud de gama pequeña, aunque dentro de esa amplitud de gama a lo mejor tenemos un montón de frigoríficos. Por lo tanto, la línea sería bastante alta. Entonces, hablaríamos de la profundidad de la línea. Es decir, dentro de cada línea, cuántos productos ofrecemos. Aquí tenemos, por ejemplo, línea de productos, habíamos visto los frigoríficos, amplitud de la gama, junto con los frigoríficos, qué otros productos ofrecemos, profundidad de la línea, cuántos modelos de esos frigoríficos, de hornos, de lavavajillas o lavadoras, nosotros ofrecemos. La suma total de todos los productos fabricados es lo que llamaríamos la longitud de la gama. Es decir, sumaríamos todas las líneas y todos los productos que hay dentro de estas líneas. Esto es todo bastante sencillo. Muy bien. Cuando hablamos de nuestros productos, ya hemos visto que nosotros diferenciamos mediante una serie de atributos. Atributos tangibles, servicios añadidos y los valores simbólicos, lo que habíamos comentado en el punto anterior. Todo esto nosotros queremos que el cliente lo perciba. Y para que perciba el cliente los atributos que tiene nuestro producto, se crea una imagen de marca. Es decir, la percepción que queremos que el consumidor tenga de nuestro producto. Esta imagen de marca va a marcar nuestro posicionamiento dentro del mercado. Si queremos que se nos conciba como un producto, digamos, económico, barato, porque estamos compitiendo por los clientes que tienen mayor sensibilidad al precio, buscaremos ese posicionamiento. Si es justo al contrario, lo que queremos es generar una imagen de productos diferenciados, unos productos de lujo, pues entonces nuestra estrategia, nuestra posición de marca, nuestra imagen de marca será totalmente diferente. Buscaremos justo lo contrario. ¿Vale? En cuanto a la marca, la marca es la identificación que tiene el producto, lo que el cliente puede ver. Puede ser un nombre, bueno, es un nombre, y luego puede ir acompañado de un símbolo, de un logotipo, de diseños, todo se puede unir. Lo que queremos es que esa marca, ese logotipo haga que se reconozcan nuestros productos y que se diferencien de los productos que ofrecen el resto de competidores. Es decir, marca una diferencia con la competencia. La marca suele estar formada por dos elementos. Por un lado, el nombre, la parte, digamos, pronunciable de la marca, os he puesto algunos ejemplos, y lo que buscamos es sugerir unas cualidades y además nos interesa que sean fáciles de recordar. Todo esto lo hacemos de todos modos para que nos ayude a vender. Si no nos ayuda a vender, pues habría que replantear esa estrategia. Por otro lado, el logotipo sería el signo que identifica a nuestra marca. Es fácilmente reconocible por el consumidor. El valor de marca es la calidad que hemos conseguido que nuestros clientes, tanto los reales, los actuales como los potenciales, asocien a nuestra marca. Es una marca, tener una marca que esté asociada con calidades positivas es algo muy valioso dentro del mercado porque nos va a facilitar mucho la venta. Nuestra marca es valorada por los diversos clientes. Las marcas, pues evidentemente, los logotipos, las marcas, van evolucionando con el diseño a lo largo de diferentes épocas. Aquí tenemos algunos casos. Aquí un pequeño juego de marcas, por si os queréis entretener, adivinando cuál es cada una de ellas.